hola amigos un vídeo más hoy me encuentro en un especie de sendero parque o algo por el estilo planeaba ir a un parque que se llama high park pero unos problemas con el transporte y ya no pudimos ir el metro creo que dejó de funcionar por alguna razón y pues vine a este especie de sendero que está cerca de la casa el vídeo de hoy pues vamos a hablar de por qué muchas personas que vienen a canadá se devuelven a sus países después de cierto tiempo porque es que esto pasa cuáles son las razones que los impulsa regresarse claro está que estar en canadá tiene muchísimas ventajas te puede traer un mejor futuro una mejor carrera profesional muchas oportunidades y además pues es un país muy seguro te brinda muchas ventajas pero por qué será que muchas personas aún teniendo todas estas oportunidades deciden regresarse de eso es de lo que vamos a estar hablando ahora respecto a mi experiencia antes del cobit porque yo cuando llegué aquí estaba en la escuela y aún había cobit eso fue antes y antes de eso muchos amigos se fueron duraron aquí quizá tres cuatro meses seis y se regresaron después vino lo del cobit y eso se entiende completamente cuando llegó el cobit se fueron yo creo que el 95% de mis amigos se regresaron a sus países de origen eso se entiende completamente pero esta experiencia es antes la experiencia que los cuentos antes porque es que se fueron entonces la primera razón que yo creo que fue por la cual muchos se regresaron es por lo difícil que es trabajar y estudiar al mismo tiempo este en el caso de los estudiantes internacionales que bueno generalmente vienen aquí y pues estudian pero también para pagar su estancia pues trabajan medio tiempo entonces pues eso es lo que yo hice cuando yo llegué aquí pues traía un dinero ahorrado para poder estudiar y pagarme los primeros meses en lo que encontraba trabajo entonces ya después que encontré el primer trabajo me empecé a dar cuenta que era bastante cansado porque yo iba a la escuela de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde o tres si no me recuerdo y saliendo de ahí me iba a trabajar trabajaba en un departamento administrativo de un restaurante trabajaba creo que entraba si no recuerdo entraba a las cinco de la tarde y salía hasta las 11 de la noche entonces todo todo mi día estaba ocupado pero aquí lo interesante o lo difícil es que cuando yo llegué vivía muy lejos de la escuela porque pues por los presupuestos no me alcanzaba para costearme una estancia en el centro o más cerca es por eso que vivía muy muy lejos de la escuela hacía una hora y media desde la escuela hasta mi casa y viceversa y el trabajo estaba aún más lejos entonces digamos que yo salía de mi casa a las siete siete y media para estar en la escuela a las nueve entonces pues estaba en la escuela de nueve a tres de la tarde cuando acababa a las tres me iba a comer algo y después de ahí me iba al trabajo que está aproximadamente unos treinta minutos más entonces ya llegaba a mi trabajo a las cinco de la tarde empezaba a trabajar salía a las 11 y como el trabajo estaba más lejos de mi casa que la escuela de regreso tardaba aproximadamente dos horas entonces una temporada donde yo estaba llegando a mi casa a la una de la madrugada pues en lo que me bañaba y comía cenaba algo pues se daban las dos a las seis me despertaba para estar saliendo a las siete siete y media de la casa no estuve mucho tiempo así por lo cual de que era muy muy cansado estuve aproximadamente dos meses así o si no es que un poco menos y la verdad porque ya estaba a punto de tirar la toalla era muy cansado para mí ya después de conseguir un trabajo mejor en un call center y estuve yendo como uno o dos meses y después pues llegó la pandemia por lo cual nos mandaron a trabajar desde casa entonces para mí eso fue muy bueno porque pues ya no tenía que viajar una hora hora y media aparte que también nos mudamos a una parte mucho más cerca de del centro y aparte ya no tenía que ir a ningún lado trabajar desde casa y también estudiaba desde casa entonces desde entonces he estado así y pues está excelente la verdad me rinde mucho más el tiempo porque no tengo que salir yo creo que esa es una de las cosas por la cual muchos se regresaron de que pues llegaron se acabaron sus ahorros y encontraron trabajo y se les hizo muy pesado de que trabajar y estudiar se hace bastante pesado pues esa es una de las razones de que pues estás muy cansado y pues con el tiempo después de uno o dos meses tal vez piensas que ya será mejor idea solamente regresarte a casa y ya está porque pues allá de periodo solamente trabajas necesitas estudiar para tener un estatus vigente porque pues tu visa de trabajo y estudio pues obviamente vencería y ya no podrías trabajar de forma legal aquí en canadá entonces esa es una de las razones que yo pienso por las cuales mucha gente desiste de vivir en este país y y y otro punto importante creo que es la soledad muchos se pueden llegar a sentir muy solos claro que algunos tuvieron la oportunidad de mudarse a canadá ya sea con su familia con su pareja o con un amigo pues eso ayuda bastante ya que no vas a estar solo vas a tener con quien platicar a alguien de confianza no vas a vivir solo eso ayuda bastante pero hay muchos que emigran solos en el caso de los estudiantes internacionales normalmente vienen solos tengo muchos amigos que vinieron solos y pues la verdad los primeros meses no conoces a muchas personas extrañas a tu familia y después de algunos meses pues puede convertirse en una carga de que no tienes a nadie de confianza aquí le sumas al frío que cuando hace frío yo siento como que es más depresivo no sé eso es cuestión de cada quien pero eso es lo que yo siento muchos días grises entonces un país tan grande tan frío y sin alguien de confianza que esté contigo pues puede ser un poco difícil entonces esa es una de las razones que también creo que pueda pasar de que llegas a sentirte muy solo en este país muchos amigos sé que por eso se regresaron de que ya extrañan a su familia no tenían a nadie de confianza aquí y pues esa es otra es duro estar solo y no tener a nadie si ya de por sí mudarte un país es un mundo diferente muchas cosas son diferentes la cultura la comida la gente todo todas las cosas funcionan de manera diferente y eso sumándole que no tienes a nadie con quien contar en este país pues puede ser una carga y una razón por la cual muchos prefieren regresarse a sus países y la verdad si suele pasar en mi caso no emigre solo lo cual es excelente por eso tal vez aún sigo aquí ahora hablemos de otra razón también que creo que es un factor importante no aplica en todos pero al menos en mí quizás sí por ejemplo en tu país tú eres ingeniero el licenciado eres exitoso tienes muchos reconocimientos tienen mucha experiencia has tenido un puesto de trabajo bastante bueno y pues te sientes bien te sientes profesionalmente realizado porque eres exitoso tienes un puesto bueno en tu trabajo y decides probar suerte en canadá te vienes a estudiar un curso un diploma y pues quieres trabajar medio tiempo mientras estudias para solventar tus gastos y pues uno esperaría trabajar de lo mismo tener un trabajo de ingeniero de psicólogo de licenciado de abogado de lo que sea que hayas estudiado pues quisieras tener un puesto así y la verdad desde que muy pocos tienen la suerte de que el primer trabajo en canadá sea en tu ámbito por ejemplo ingeniero o alguna otra profesión creo que el 90% si no es que más de mis amigos consiguen trabajos quizá que no les agradan tanto y que no todos lo quieren hacer por ejemplo en los trabajos más fáciles de encontrar es de lavaplatos de mesero que por cierto de mesero y de lavaplatos ganan muy bien creo que son como en el caso de lavaplatos creo que te llegan a pagar hasta 18 dólares la hora canadienses entonces está muy bien el salario mínimo son 14 25 pero muchos trabajos de lavaplatos te llegan a pagar hasta 18 incluso 20 dólares pero pues hay muchos que no le gusta hacer eso porque pues en sus países eran ingenieros licenciados abogados y aquí van a trabajar de lavaplatos o de mesero o algo de limpieza que también pagan muy bien y no muchos quieren hacer ese trabajo que no tiene nada de malo ganan muy bien es un trabajo muy digno pero pues algunos les pega como quien dicen en el ego de que en sus países tienen un buen puesto están mucho más preparados como para solamente trabajar en limpieza o algo por el estilo y pues si se entiende que eres un trabajo que se ha enfocado lo que tú siempre has hecho o tu carrera entonces esa es otra muchos llegaron aquí y no pudieron encontrar empleo a la primera en lo que querían y les tocó hacer trabajos que no les gustaban y se dan cuenta que preferían estar en méxico quizá ya pues pueden desarrollar su su carrera lo que estudiaron y aquí tal vez si se puede pero es un poco más difícil tienes que hacer algunas revalidaciones para la mayoría de las escuelas latinas tienes que hacer una especie de examen después a lo más profundo en ese tema entonces digamos que tú eres ingeniero en méxico tienes que llegar aquí y hacer unos exámenes para poder revalidar para poder revalidar tus conocimientos y las normativas y de esta forma pues ya puedes ser ingeniero aquí en canadá la mayoría de los trabajos piden experiencia canadiense para ser un candidato fuerte a encontrar trabajo entonces al no tener experiencia canadiense es difícil encontrar un puesto de ingeniero licenciado o de ese tipo de profesiones para los que no piden experiencia pues es para limpieza para construcción para por ejemplo lavaplatos meseros todo eso es más fácil de encontrar porque no piden experiencia previa entonces esa es otra cosa por la cual creo que muchos han desistido de vivir aquí en canadá y pues ya como último punto podría ser que simplemente nos adaptaron sabemos que implica un mundo totalmente diferente mudarte a otro país otro lenguaje que puede que pues no te adaptes puede que llegaste y no te adaptaste al estilo de vida de aquí y no te gusta simplemente o sea son gustos cada quien tiene sus gustos y puede que no te adaptaste no te gustó y pues esa sea la razón por la cual decidiste regresar a tu país conocí un par de amigos que encontraron un buen trabajo por ejemplo tengo un amigo que es de chile llegó aquí y con permiso de trabajo abierto porque chile tiene un programa que se llama work and holiday entonces puede venir a canadá por un año y puede trabajar es permiso abierto por un año no necesitas estar estudiando lo que sea entonces llegó y su primer trabajo fue un call center un buen sueldo trabajando desde casa super bien pero simplemente no le gustó simplemente no le gustó canadá sentía que se sentía más cómodo en su país y se regresó no era porque se le puso muy difícil la situación solamente no le gustó el clima no le gustó en sí el país es totalmente válido no todos les debe gustar lo mismo para muchos canadá es impresionante y una excelente opción para vivir yo creo que para la mayoría pero pues no todos pensamos igual muchos buscan otras cosas tienen otros objetivos otras metas otros parámetros a la hora de elegir un país entonces esa es la última razón solamente hay unos que no se adaptan o no les gusta tan simple como eso en mi experiencia creo que me está adaptando bien me gustaría vivir aquí para siempre claro está bastante agradable este año casi no he visto la nieve porque si ha nevado pero no necesitamos salir de casa casi ya que me encuentro trabajando desde casa no hay necesidad de salir entonces no se sufre el frío pero el año pasado que me tenía que despertar a las 6 de la madrugada que tenía que ir todos los días cuando salía a las 6 de la mañana de mi casa o incluso un poquito más tarde o más temprano el frío cuando sales así te da flojera tengan de regresarte a la cama y dormirte eso sí la verdad pero bueno también hay que admitir que la nieve es muy bonita a pesar de qué ven este paisaje invernal no hace tanto frío como parece esta vez no creo que lo que define si se puede estar afuera o no más que los grados bajo cero es el viento si no está venteando puedes aguantar perfectamente menos 5 que es a lo que estamos ahora y no necesito ni siquiera aguantes está muy bien pero podemos estar a cero grados pero con viento y no se puede estar afuera creo que eso es lo importante el viento es lo que he notado aquí o por ejemplo si está cayendo agua nieve eso es lo que hace que en realidad se te congela en la cara y todo entonces es un punto que me estoy dando cuenta bueno amigos pues eso es todo lo que les tenía que decir en este vídeo si tienen alguna sugerencia de vídeo o alguna pregunta déjenlo en los comentarios y con gusto le respondo entonces que estén bien y no olviden suscribirse nos vemos en el próximo vídeo